Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal de Luis Curi y El Curioso. Hoy estamos ante el último baile del año 2021. Apenas acaban de empezar los bailes en noviembre y ya se van a acabar en diciembre porque van de vacaciones. Entonces hoy es el último baile de este año. Aquí estamos en el Palacio Municipal de Monterrey y vamos a entrar aquí a este evento. Saludos a toda la gente que viene aquí a los bailes. Aquí primeramente hay que tomarse la temperatura y después ponerse un poco de gel para que nos dejen entrar. ¿Desde dónde viene usted? ¿Desde dónde viene usted a los bailes? Venecia. ¿De Venecia? Vene, Venecia. ¡Ah, de la Independencia! ¿Desde usted, amigo? ¿De dónde viene? De la Independencia. De la Independencia, Mura Indente, Colombia. Eso. Bueno, pues miren, hoy es el último día. Hola. ¿Cómo están? Saludos. Hoy es el último día. ¿De dónde vienen ustedes? De Coño, acá. De Carabacá. Bueno, saludos a todos. Y bueno, uno entra por acá. Bueno, vamos a entrar por acá por lo que es este... El frente del palacio. Y vamos a ver que ya está la orquesta. Aquí están los guardias. Aquí está la gente. Mira, aquí están los músicos que ya se están preparando. Los músicos. Y aquí está... Hola, profe. ¿Cómo está? Hola, amigo. Este es el maestro de baile. Estamos presentando a la gente el último baile o el Last Dance de este año. Pues qué bueno. Vamos a cerrar el año con... Cerrar con todo. Sí, así. ¿Listo, profe? Con mucho ritmo. Con mucho ritmo. Y estamos listos. Usted es el maestro. Alfredo Rodríguez Perales. Alfredo Rodríguez Perales, maestro de baile. Ex-capital de tránsito. Ex-conductor de TV Azteca. Es una... Es lucha de monerías. Muchas gracias. De algo tenemos que vivir. Así es. Así es. Ay, ya me estoy comiendo el tapabocos aquí. Pues qué bueno que hayan iniciado los bailes. Sí, sí, bueno, buenísimo, ¿verdad? Y a toda la gente estaba pidiendo a Grito. Tenemos que venir a mover la sangre. Que nuestro corazón llegue. Abiente la sangre a todas nuestras células para mantenernos fuerte. Así es. Bueno, ahorita vamos a hacer unas tomas de que anda bailando por ahí. Con todo ritmo. Con mucho gusto. Gracias. Cuídate mucho mismo. Igualmente. Y bueno, pues aquí seguimos platicando con la gente de aquí de los bailes. Hola, ¿cómo está, amigo? Cuídate mucho, cuídate mucho, cuídate mucho, cuídate mucho. Muchas gracias, hola, ¿cómo está? Bien, gracias a usted. ¿De dónde viene? Santa Catarina. Yo vivo de mi casa también, de ahí es Comedo. Ah. Bueno, pues aquí es el último baile del día del año. Sí. Así que ya hasta en enero. ¿Cómo? En enero va a haber más. En enero va a haber más. No se preocupen. Sí, ya sé. Gracias, feliz Navidad a todos. Igualmente para todos. Santa Catarina, saludos a toda la gente de Santa Catarina. Sí. Y por acá vamos a platicar con más gente. Hola, ¿cómo estás, gente? Hola, amigo, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bien. Pues aquí reanudando los, como quien dice, terminando los bailes el día de hoy. Ya, se termina hoy. Se termina hoy, qué triste. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? El próximo año. Hay que esperar los próximos años. Claro, pues sí. Va a empezar en enero. Enero nos lo echamos. Así es, nos lo echamos. Esperemos estar vivos todavía. Qué bueno. Y luego aparte nos cortaron como, este, una hora. Sí. No, ya nada más. Pues sí. Bueno. Aquí está. ¿Usted dónde? ¿Usted dónde viene? Ah, pásenle, pásenle, pásenle. Aquí tiene su bolsa. Aquí tiene su paraguas. ¿No te van a regalar? Ah, ¿no te van a regalar no sé qué cosas hay en el municipio? Oiga, y aquí estoy sentada. Nomás tembí a preguntar. Ah, ok, ok, ok. Entonces, déjame, ok. ¿De dónde es usted? Bueno, vengo en Santa Catarina. ¿De Santa Catarina? Sí. ¿De Santa Catarina? Soy Luis Curi. ¿De los videos? Sí, pero... Mira, ahí está usted. Ahí está, mírale. ¿De dónde es usted? Guadalupe. ¿Eh? De Guadalupe. De Guadalupe, ciudad de Guadalupe. A toda la gente de Ciudad de Guadalupe. Saludos, ¿a usted dónde es? De aquí, de la Industrial. De la Industrial, aquí en Monterrey. Sí, así es. De acá, cerquita. Aquí está. ¿Mira, está? Sí. Feliz Navidad, que la vamos a ir. Igualmente, ya saben. Saludos a toda la gente también que está. ¿Cómo está, amigo? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Mira, que no soy de honra. Mira, pues, estamos ante el último baile del año. Qué bonito y qué bueno, hombre. Sí, es verdad. Para seguir bailando un ratito aquí. Que ya nos tenían, este, por las ganas. Qué bueno. ¿Y en enero aquí nos vemos? ¿Para cuándo? ¿Enero es su fecha? Pues, quién sabe. ¿De qué colonia es usted? Oye, de aquí, luego vamos a brincando en la Atlántica. ¿Vamos a brincando en la Indepe? Brincando en la Atlántica. Saludos. Hola, ¿cómo están? Bien, bien. Oye, este, hoy es el último día del baile. Así es. Ya no se preocupa. Ya no se preocupa. Este es el último día. El último día, hay que echar todo. Hay que echar todo. Este es el último día. No, si de por sí tú le echas todo. Todas las ganas. Traes un motor, aparte. Sí, ¿verdad? Traes turbo. ¿De dónde vienes? Yo vengo de Guadalupe, Nuevo León. De Guadalupe, Nuevo León. ¿Y acá la compañera? De Monterrey. De Monterrey. ¿Y a quién le van? Yo le voy a la América. A los rayados. ¿Y a usted a quién le va? Ni aquí ni. Ni de aquí ni de allá. Ni de allá que gane. El que gane. El que baile mejor. Ahí también. Gracias, ustedes. Saludos. Y bueno, seguimos platicando aquí con la gente de aquí que viene al palacio. Hola, hola. ¿Cómo están? Hola. ¿Qué tal? Hola. Mira, aquí está. Aquí estamos todos. Míralos. Ahí estamos. Hola. Oye, hoy es el último día de bailes. Me da tristeza. Tristeza. Mucha tristeza. ¿Cómo te voy a bailar? Ah, en la Navidad. Ah, en la Navidad. En la Navidad, verdad. Pero bueno, bien agradecida con la orquesta por todo el año que nos ha divertido, hemos gozado y que ellos descansen. Y las que quieran venirse a bailar, ya saben, jueves y domingos. ¿De dónde vienen ustedes? Yo de aquí de Monterrey. ¿De aquí de Monterrey? ¿A quién le vas? ¿Cómo? A los tigres. O no soy tigre de corazón. Ah, bueno, ya está. No caíces a la trampa. No, no caí. ¡Saluditos a todos! Saludos a todos y vénganse a bailar. Vénganse a bailar, ¿el otro año? ¿El otro año más? Hola, hola. Hola, hola tú. Ay, perdón, están platicando. ¿Puedo saber de qué? ¿Eh? No, no puedo saber de qué, ¿verdad? No, no sabes. Ah, bueno. Oye, es el último baile ya. Sí, lastima. Híjole. Acaban de empezar y otra vez. Acaban de empezar y ya se van a acabar. Sí, hombre. Ni modo. Ni modo, hay que disfrutar este y luego... En enero, no hay dinero. ¿Qué tiene? Lo que hace falta son ganas. ¿Cuántas son ganas, verdad? Claro. Pues aquí nos vemos, ¿eh? Que pase feliz Navidad y cosas. Igualmente para ti. Igualmente. Te damos. Bueno, saludos a toda la gente por acá. ¿Quién quiere platicar conmigo? ¿Qué amigo, cómo está? ¿Cómo le va? Bien. Hoy es el último baile, amigo. ¿Dónde? Hoy es el último baile. ¿Hoy? Hoy es el último día que hay baile aquí en Panasí. Ah, sí. Hoy y el domingo. No, el domingo ya no. No, no sé. No, ya no. No, ya no. Entonces ahora va a ser el último ya. De hecho, ahorita lo van a anunciar. Ah, bueno. Está bueno. ¿De dónde viene usted? Yo vengo de Carmen. ¿Del Carmen, Nuevo León? Sí, de Carmen. Ahí está lejos. Está lejos. ¿Qué camión se va? Me voy aquí en el metro y ahí encender a garfo un colectivo. Ah, dale. Ya se la sándwich. Ya me la sé. Ya. Ok, gracias. Saludos. Y por acá también. Mira, la gente ya está llegando. La gente ya está llegando aquí al palacio. Los muchachos. Mira aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hola. ¿Están serias, oiga? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien. Bien. Oiga, a lo mejor están muy serias porque es el último día del baile. ¿Ahí es el último día? Hoy es el último baile del año. ¿Por qué? Porque van de vacaciones todos. ¿Y en la tarde ya no va a haber? Y viene Santa y viene... Oiga, ¿y en la tarde ya no va a haber? ¿Qué ya se llega? En la tarde, buena pregunta. Yo eso le pregunté al alcalde y me dice que sí, que pronto, pero no me dice cuando, como Adelita. Yo no ve que en la tarde era mejor, ¿verdad? Pues, ¿y cuál es que la pasábamos? ¿Cómo se dice? En sueño. Ok, veníamos y bailábamos. Ojalá y que pronto se reanude todo esto, ¿verdad? ¿Y dónde son ustedes? Yo estoy aquí en Monterrey, por favor. ¿Y en Monterrey? Sí. ¿Y usted? Yo vivo en Juárez, caro. Yo vivo en Michoacán. ¡Cuárez! Pero es de Michoacán. Saludos a todos Michoacanes. Somos de Michoacán las dos, pero aquí viven. Pero aquí viven. Sí. Bienvenido. Muchas gracias. Salud. Salud. Y pues seguimos platicando con la gente de aquí del Palacio. Palacio Municipal de Monterrey. Hola, ¿cómo están? Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Qué haces Luis? Oye, qué a gusto estás. Por eso estás en la playa. Oye, estoy en el paraíso. ¿Estás en el paraíso? Sí, señor. Por eso estoy muy a gusto. ¿Y en el último baile? Ah, sí. ¿No te lo perdiste? No, de ninguno. Primero, pues estaba la orquesta que me quedaron por los otros. Qué bárbaro. ¿Cómo estás Luis? Bien, bien. Muchas gracias. Qué bueno. ¿De dónde vienes tú? ¿De qué municipio? Del triplemente heroico. Acodaca. Y muy reconocido. Acodaca. Escobedo. Escobedo. Yo también soy de Escobedo. ¿Usted? Descomiedo. ¿Y tú? Acodaca. Acodaca. No, es para unir al Estado. Ah, muy bien. Felicidades. Consíguete una de Linares. Una de Linares. Saludos, eh. Hola, Luis. Saluditos. Seguimos platicando con la gente. Hola, hola. ¿Quién es Luis Cule? Sí, sí, yo soy Luis Cule. ¿A poco me conoces? Claro, te tengo en el Face por ti y por todo lo que pasa en el Palacio. ¿Qué? ¿Tienes unas sillas? También, o sea. ¡Mastas sillas! Nos faltan sillas, miren. Súper uno elegante y sentada en el escalón, o sea, como que no va a verlo. Nada más cuando inauguró Colosio fue todo muy a la vanguardia y ahorita sigue el pueblo, sentada en el escalón. Pero bueno. ¿Se sienten una raza? Cuando uno gusta y nos gusta, no importa. Que la orquesta nos toque, aquí estamos. ¿De dónde somos ustedes? Monterrey. ¡Monterrey! 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 Sí, sí, claro, Monterrey aparte. No, yo Monterrey iría por tiguerillos. ¿Tiguerillos? ¡Oye, a ver! ¿Los tiguerillos? ¿Usted va a los tigueres? Ah, sí, claro. ¿En serio? Tenemos que ganar. ¿Quién va a ganar? La tiguerilla, la tiguerilla. Oye, pero aquí en la miga van los rayados. Es que así somos uno para los rayados y otro para los tigueres. Ah, para no perder nunca. Para no perder nunca. Esa es la trampa. Esa es la trampa. Oiga, dígales que pongan más sillas. Que pongan más sillas para los bailadores de danzón. De danzón. Y el danzón. Aquí estamos cada semana. ¿Qué le hacen? Sí, sí, sí. Están parados y sentados a los escalones. ¿Qué pasó con las sillas y todo? Sí, pero aquí andamos. Saludos a todos. Se supone que venimos a bailar, ¿verdad? Sí, venimos a bailar, no a sentarnos. Claro que sí. Pero todos vos debería de haber pasillos. Sí, debería de haber un poquito más sillas. Así es. Saludos. Saludos, muchas gracias. Bueno, pues seguimos platicando con la gente de aquí del Palacio Municipal de Monterrey. Donde estamos platicando. ¿Cómo está, amigo? Ah, ya empezó, ya empezó, ya empezó, mira. Ah, sí, qué bueno. El último baile del año. Ah, ¿por qué? Porque el domingo ya no va a haber. ¿Por qué? Porque se van de vacaciones. Ah, ahora está el otro año. Ahora está el otro año. Bueno. Hoy, hoy lees lo que está diciendo ya la... La dama. La dama, la vocalista. Bueno, pues vamos a chocar del baile. Vamos a ver cuál es el baile. Oye, lo bueno es que ya se acordaron de lo todo. ¿De dónde es usted? ¿Eh? ¿De dónde es usted? ¿Cómo? ¿Qué municipio? Ah, aquí es la Independiente. Ah, aquí es la Independiente. Aquí, aquí atrás, aquí es el patio. Sí, aquí está. No más pasa el río y ya. Y ya. Y yo, Mississippi. ¿De dónde? ¿Descovedo? Ah, caray. ¿Eita lejos? ¿A largo? ¿A largo? Sí. ¿Se les va a ir a la casa? ¿Descovedo? ¿No corre allá? ¿Se acuerda el otro? Por los temas que nos han asociado. Déjame ir con Omar, porque es el primero que va a bailar. Mira, déjame ir con Omar. Sí. Y bueno, gracias, gracias. Carlos, ¿cómo está? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué tiene más fotos? ¿Algo? Ah, ¿quiere más fotos? No. ¿Quiere? No le movió. Ah, algo le movió ahí. ¿Ahorita vengo para... ¿Me dejen? Sí. Sí, sí, sí. No voy a venir. Hola, vaquero. ¿Cómo estás? Bien, señor amigo. ¿Cómo estás? ¿De dónde eres? Soy de Galeana, Nuevo León. ¡Galeana, Nuevo León! ¡Saludos a todos los marucos! ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, Omar, ¿cómo estás? Bien, bien, señor. ¿Qué dices? Oye, tú eres el primer bailador de aquí. ¡Oh, bueno! ¡Bantaron los marucos! ¡Hola, marucos! ¿Dónde está? ¡Saludos a todos los marucos! ¡Saludos a todos los marucos! ¡Saludos a los marucos! ¡Gracias! ¡Disfrutando! ¡Despidiendo! ¡Despidiendo el bailador! Bueno, ya saben, ya van a acabar la orquesta. ¡Sí! ¡Que pasen Feliz Navidad! ¡Gracias! ¡Gracias! Oye, ese es el nuevo celular. ¡Ah, ese es el mismo celular! Bueno, no queremos comentar el celular. ¡Ay! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! Y nos han conocido desde ser la Feliz Navidad. Y bueno, que este año 2022... ¡Aquí está Jorge! ...y lo que está terminando. Ok, y despedimos de la forma más probable... ...y miren, vamos a ver con cuál va a empezar. Ahí está, vamos a escucharlo. ...en el nombre de esta área... ...Faboncito. Y bueno, vamos a comenzar... ...obviamente con nuestra época navideña... ...Odrena mi casa esta Navidad. Bienvenidos, nos vamos a gozar de la música. ...